Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordaremos la vida del autor de la imitación de Cristo Hablamos del Beato Tomás de Kempis Es 30 de Agosto La fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que él escribió el libro que más ediciones ha tenido Después de la Santa Biblia, La Imitación de Cristo Este precioso librito llamado El Consentido de los Libros Porque es el que ha sacado en ediciones más hermosas y lujosas de bolsillo Ha tenido ya más de 3.100 ediciones en los más diversos idiomas del mundo Su primera edición salió en 20 años antes del descubrimiento de América Un año después de la muerte de su autor En 1472 Tomás de Kempis, cerca de Colonia, en Alemania Nació en el año 1380 Era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida 90 años Entre el estudio de la oración y las obras de caridad Dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual De personas que necesitaban sus consejos En ese tiempo muchísimas personas deseaban que la iglesia católica se reformara Y se volviera más fervorosa Y más santa Pero pocos se dedicaron a reformarse Ellos mismos y a volverse mejores Tomás de Kempis se dio cuenta de que El primer paso que hay que dar Que la iglesia se vuelva más santa Es esforzarse uno mismo por volverse mejor Y que si cada uno se reforma a sí mismo Toda la iglesia se ve Reformada poco a poco Por ello Se reunió con un grupo de amigos En una asociación llamada Hermanos de la vida común Y de allí se dedicaron a practicar Un modo de vivir que se llamaba Devoción moderna Tomás Tuvo muchos deseos de ser sacerdote Pero en sus primeros 30 años No logró porque sus tentaciones Eran muy fuertes y frecuentes Y temía después No lograr ser fiel al voto de la castidad Pero al fin Entra en una sociedad de canónicos Y allí En la paz de la vida retirada del mundo Logra la paz de su espíritu Y es ordenado sacerdote en 1414 Dos veces fue superior de la comunidad De donde ingresó En sus ratos libres Tomás Kempi fue escribiendo el libro Que le hizo célebre La imitación de Cristo Muchos autores han pensado Que probablemente Tomás de Kempi Recibió del cielo luces especiales Al escribir la imitación de Cristo De otra manera No se podía explicar el éxito mundial Que este libro ha tenido Por más de 5 siglos En todas las clases sociales San Ignacio San Juan Bosco El Santo Juan XXIII El presidente mártir García Moreno Y muchísimos más Y muchísimos personajes más De la historia Han leído una página De la imitación cada día La leeremos también nosotros La mejor traducción actual Es la que dice El apóstol bíblico católico Muy actualizada Con frases de la Santa Biblia parlaré Y el trupor La la shotsadení Y el trupor Este trupor Escribiendo Losakeros El trupor